¡Eeeey! ¿Qué? ¡Pase este horario! Bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot 2 Y vamos a continuar, estamos en el último episodio de esta planta, de esta zona De hielo, de nieve, de todo Aquí tenemos Deil, Deil y el jefe Que bueno, ahora mismo no sabemos quién es Pero en cuanto completemos este nivel Lo sabremos, dos niveles Y acabaremos esta segunda planta Son seis en principio, si no me han contado mal Creo que son seis O son cinco Cinco, no lo sé Son veinticinco cristales Pues no sé si son veinticinco treinta Creo que son veinticinco Creo que son veinticinco y son cinco plantas Y ya hemos completado dos con esta La verdad es que vamos a acabar este juego rapidito Si no fallo y nada de eso tío Vamos a hacer las cosas bien Me tengo que meter en el agua ¿no? Vale, vale Quería asegurarme por si acaso ¿Esto me mata? Sí, esto me mata, vale Está bien saberlo A ver Esto... Hostia, ¿qué hay? A ver A ver, seis vidas eh Seis vidas eh Vuelvo a recordar, seis vidas Vale, a ver Esto no pinta bien No llevo el timing eh No llevo, no llevo Vale, ahora Eh... Me ha dado Me ha dado, no me ha dado tío Vale, me tengo que tirar al agua Ahora ¿Se me ha ido el volumen? ¿Por qué se me ha ido el volumen? Tío, ¿qué le pasa a la play? Es verdad Voy a quitarle el cable al mando tío Porque tengo el mando cargando Eso que le pasa a la play Que interpreta que... Que, que, que... Que tengo un auricular conectado Y no tengo nada conectado A ver, esta no me va a dar, ¿no? No, no me va a dar Vale, eh... Oye, no es fácil esto eh Vale, eh... Checkpoint, checkpoint ¿Y esa? ¿Y eso? No sé si darle o pasar Vamos a pasar, vale Vamos a... A pasar Pero a ver Tío, que lleva un patrón No viene a por mí Pero sí que lleva un patrón Y molesta Eh... Vale, va... Va más rápido eso que yo corriendo, la verdad No sé cómo voy a pasar eso Vale, eh... No pinta fácil No pinta fácil Ni mucho menos Vale, le he dado Ah, ¿me puedo cargar eso, tío? Llevo un rato dándole E intentando darle Pero no... No cuela Vale, dos caminos Ostias ¿Me estás vacilando o qué? ¡Wow! ¡Wow, tío! Eso para completar, eh... Para coger la gema de las cajas Es 100% necesario Y hay que pasar por ahí Y no... No parece cómodo, ¿vale? Vale, a ver, ¿desde aquí qué? ¡Salta, tío! ¡He saltado, tío! Me está jodiendo mucho ¡He saltado, tío! ¡He saltado, tío! ¡He saltado! Yo creo que he saltado bien, tío Pero no, el juego no lo he interpretado así Vale, pues nada Pues si no lo he interpretado así Voy a seguir Vale, eh... Bonificación, 14 cajas Vale, 14 cajas Vale, estos son... Vale, estos son... Son como son Aquí vamos a romper todo esto así, ¿vale? Eh... Vale, una vida Una vida que no me viene mal, eh No me viene mal porque estoy... Quedándome sin Vale, vamos a romper todo esto Oye, bonificación muy fácil, ¿no? Me parece a mí que es una bonificación demasiado fácil Eh... Vale Y ya está Oye, con bonificación tan sencilla, ¿no? 5 vidas, eh... 26 cajas de 79 Pues queda nivel todavía Oye, queda bastante nivel todavía Por lo que parece Vale, eh... ¿Otra vez va a ser la misma de antes o qué? Vale... Eso parece Vale, y hay una... Una... ¿Qué es eso, tío? ¿Cómo se llama eso, tío? ¿Es una anguila o algo así? ¿Cómo se llama? No lo sé, no estoy seguro Pero bueno, habíamos cogido las cajas que podía coger ahí Y ya está, seguimos Tenemos aquí el cristal, tío Vale... Eso de 76 cajas, pues... Supongo que será... Algún camino secreto o algo Porque si no... No me salen las cuentas Vamos a pillar todo esto de aquí Vale... Y... Rompemos todo... Vale, rompemos esta también Y seguimos por aquí Igual, ¿no? ¿Qué? Oye... ¿Por dónde voy? ¿Es por el otro lado? ¿Es por el otro lado? ¿Es por el otro lado, tío? Eh... No estoy seguro A ver... Quiero saber... Antes de hacer nada Vale... Sí... Es por aquí Joder... Se había quedado enganchado, tío Ahí... Sin saltar y sin nada Vale... ¿Vamos a matar a esto? Vale, bien... Eh... Vale... Vamos a pasar ahora... ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¿Habéis visto que le he dado, no? ¿Habéis visto que le he dado, no? ¿Habéis visto que le he dado, no? Pfff... Muy bien, oye... Yo creo que a este no le puedes dar, eh... Yo creo que a este no le puedes dar, eh... Que si no, no... No me cuadra, ¿vale? No me... No me termina de cuadrar a mí esto Vale... Vamos a hacer lo mismo de antes Vamos a pillar todo esto de aquí Eh... Voy a romper todo esto, ¿vale? Porque... La fruta me viene bien para vidas Porque estáis viendo que estoy tieso de vidas Si no quiero quedarme sin vidas hoy Porque sería perder muchísimo más tiempo Vale... Eh... Pillamos esta caja y venga, ya romperlo todo Rompe esto de aquí Y rompe esto de aquí Vale, listo Eh... Y ahora por el otro lado, que por el otro lado Pues habéis visto que... Bueno, pues... Ha pasado lo que ha pasado, no... Yo creo que a la rata esta no se la puede matar, tío Yo creo que a la rata esta solo se le tiene que esquivar Que no se le puede matar, eh... Vale, lo tenemos ahí Lo tenemos ahí, vale Vale... Eh... Je... Voy a dejar de hacer el tonto, vale Vale, me he cargado a esa de ahí Pero ahora esta de aquí Yo creo que esto es simplemente esquivarlo Y ya está Y casi me da Vale, ahí hay que tirarse o algo Eh... Entiendo que sí, que hay que tirarse Un checkpoint por aquí estaría bien, eh Oye, no nos vamos a engañar Un checkpoint vendría bien Voy a romper esa caja, vale Porque tampoco... Es... Cuestión de perder aquí todo el tiempo del mundo Vamos a romper esta de aquí Y entiendo que hay que tirarse Vale, entiendo bien Hay un checkpoint ¡Ojo! Vale, mira, esto está... Esto está muy guapo, tío Esto estaba muy guapo, tío Esto estaba muy guapo, tío Esto debe engancharse aquí Vale, perfecto Eh... Vamos a pillar todo esto Y para soltarme... Vale, la X ¡Checkpoint! Rompemos los nitros Y por aquí no queda mucho más, eh Por aquí no queda mucho más, eh ¿Esto qué? ¿Qué recorrido tiene esto? Vale, parece que tiene el recorrido Parece que tiene el recorrido Parece que tiene el recorrido de caerse ¿Por qué se ha caído, tío? Crash, ¿por qué te has caído? A ver... Igual no ha medido bien Que puede ser Puede ser que no haya medido bien Y que me haya girado durante ese tiempo No lo sé Vale, ahora... Ahora sí me ha dado claramente Oye, tío, pero cómo... Uff... ¿Cómo pasó esto, tío? A ver... A ver... Yo no puedo ir más allá, ¿no? Vale... Antes estaba ahí... Eh... Con la tontería de... De ir con cuidado para no pasarme... Pero, tío... Me he metido demasiado Yo creo que me estoy metiendo demasiado, ¿no? No lo sé... No estoy encontrando el error, eh No estoy encontrando el error y eso es malo Evidentemente eso es malo Eh... Eh... ¿Me da tiempo de meterme... Cuando se mete aquí para adentro? Igual me tengo que meter ahora, eh Igual es así... Igual es así... Vale... Igual era así desde el principio... Y yo no me estaba enterando... Pues igual sí... Igual sí era así... Vale... ¿Este qué recorrido tiene? ¿Qué recorrido tiene? Es que... Es que no miro las distancias, tío... No sé a qué distancia estoy... Me voy a cagar en todo... Tres vidas de mierda, tío... Con lo... Con lo bien que estaba esto que parecía que iba a acabar ya con el cristal y todo... Y madre mía... Madre mía, eh... Entre las ratas de mierda y ahora esto... Vale... No me voy a acercar más... Porque no sé a qué distancia estoy... Vale, voy a ir... Lo más pegado que pueda... Y ahora... Venga, nos metemos aquí... Hostias... Me he ido por el lado que no era... Vale, ya está... Ya hemos pasado a esto, tío... Venga... Ya está... Lo tenemos ahí... Voy a pillar todo lo posible... Para pillar una nueva vida... Que ya está... Cuatro vidas... Y venga, ya está... Dime que llegamos ya al final... Porque madre mía, eh... Madre mía... Que no ha acabado esto... Que no ha acabado esto... ¡Hostias! ¡Hostias! Vale... Madre mía... Lo que... ¿Me ha quedado una caja? ¿Cómo me ha quedado una caja? Me está vacilando... Me... Me ha quedado una caja... Me ha quedado una caja... Pues no sé dónde estaba esa caja... La verdad... No tengo ni idea... ¿Qué caja me ha quedado? Bueno... Bueno... Tío... Qué fail, ¿no? Qué fail, tío... Me ha quedado una... Sola caja en todo el nivel... Y esa caja... ¿Dónde estaba, tío? ¿Dónde estaba la caja? Nadie lo sabe... Vale... Nadie sabe dónde estaba esa caja... Pero tenemos el cristal... Y ahí hemos completado el nivel... Me ha quedado una caja solo, tío... Me parece lamentable... Vale... 10 de los 25 cristales... Te vas acercando... No me queda mucha energía... Será difícil establecer comunicación... Recuerda... Cuento contigo... Vale... Me ha contado algo... Pero... Solo sé que cuenta conmigo... Los Comodo Brothers... Madre mía... Los Comodo Brothers... Ahora mismo no tengo ni idea de quién son... A ver... Me está sonando... ¿A poco? No, no... Me está sonando nada... Estoy pensando... Estoy pensando... En un enemigo así de Crash... Pero... No, no son esto ni de caña... Comodo... Pues... De dragones de Comodo, ¿no? Se veía venir... El gordo y el flaco... ¿Y estos qué hacen? A ver qué yo me entero que hacen estos... No tengo ni idea... Vale... Le tengo que dar... Vale... Oye... No parece difícil, ¿no? A ver... Ahora otro... Otro ataque, imagino... Vale... Está lanzando cuchillos ahí a lo loco un poco... Vale... Ya iba a lanzarlo otra vez a este... Oye... ¿En serio? ¿Es esto y ya? ¿Esto? ¿En serio? No... Venga... Me lo pondrá más complicado en el último, ¿no? Porque si no... Me está vacilando... Entiendo que este último va a ser más complicado... Porque si no... ¡Eh! Que me tira cuchillos al mismo tiempo que el otro está girando ahí como loco... ¿Ya está? De verdad... Es que no merecéis ni llamar a los jefes... De verdad... Madre mía... Pero cuánto me han durado... Yo me lo he pasado a la primera... Pero... A ver... Me lo he pasado a la primera... Y como para no pasármelo... Oye... Muy fácil, ¿no? Muy fácil, ¿no? En serio, tío... Muy fácil... Me ha costado más... El último nivel... Que... Que... Que el jefe... Pero es que el jefe... El jefe ha sido muy sencillo, eh... El jefe ha sido muy sencillo... De hecho... Yo diría que de los más fáciles... De todo Crash Bandicoot 2... En fin... No vamos a subir a la siguiente planta... Porque eso es algo que ya veremos... En el siguiente episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado este... Eh... Ya sabéis que si es así... Podéis dejar un like... Y... Nos vemos... En la próxima, cracks... Adiós...